¿Qué es la seguridad pública en Veracruz? La cifra consigna un promedio ligeramente superior a los 3.000 casos mensuales, es decir, cada día se denunciaron 100 delitos patrimoniales, robos en sus diferentes modalidades, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad y despojo. Los 15.268 casos de enero a mayo de 2020 son muy superiores a los 14.300 del año anterior. De hecho, la cifra del presente año se ubica como la segunda más alta en el último lustro. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx.